¿Qué tal amigos de AutocampingDB? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a tener la 520 Infinity de Aconcagua. Sí, un modelo más de la línea Aconcagua. Esta, a diferencia de la 520 que ya habíamos encontrado en su momento, viene con una distribución interna distinta. Ellos le llaman la 520B. Es una distribución como para tres personas muy, pero muy cómodas. Así que los invito a ver un video más de AutocampingDB. Esto es AutocampingDB. ¿Qué tal amigos rodanteros? Si estamos acá en el Centro Miguelete, ya estamos empezando a preparar lo que va a ser la Expo Rodantear 2023. Va a ser la jornada de esta fecha, 27, 28 y 29 de octubre. Aquí mismo, en Buenos Aires, en el Centro Miguelete, vamos a tener la Expo Rodantear 2023. Así que los esperamos a todos. Bien, entonces vamos a entrar a la 520, modelo B, de Aconcagua Infinity. De toda la línea Infinity. Fíjense que ya de movida tenemos una gran diferencia con respecto a lo que era el modelo anterior. Hoy, las Infinity vienen con una sola puerta. No vienen con la puerta que se abría hacia arriba y la otra lateralmente. No, solamente una puerta en donde tiene, obviamente, el oscurecedor con la ventana. Tiene este sistemita para poder abrirla. Mucho más sencillo que andar poniendo la manito acá. Acá una buena manija y la apertura interesante, obviamente, para poder subir. Bien amplia el escalón aquí abajo. Y ya entrando aquí, en la puerta, nos vamos a encontrar con todo el tablero en donde podemos dar toda la iluminación de la casa. Que el tablero esté aquí, al lado de la puerta, realmente es una condición muy, muy buena, ya que nos permite acceder a toda la iluminación de la casa. También para poder apagar, obviamente, cuando nos estamos yendo. Como les dije, allí está la puerta de acceso. Y yo estoy ahora, lo que sería el umbral del baño. Que está en la parte delantera de la casa rodante. Realmente muy, pero muy interesante porque ocupa todo el ancho de la casa rodante. Como de costumbre, la línea Concagua nos ofrece baños muy, pero muy amplios. Fíjense que detrás mío también hay un espacio importante. Tengo prácticamente un metro casi para poder moverme tranquilo en este lugar. Obviamente también tenemos, típico de la Asa Concagua, el tema de la mesada, de la mesada de fibra, todo montado sobre una sola pieza, la parte baja del banitori, esto es similar al resto. Y tenemos un inodoro con triturador, en este caso, esto fue pedido porque esto es opcional. Y la ventanita que les mostré del lado de afuera. El baño, fíjense, que yo me estoy moviendo dentro del baño, realmente es muy, muy cómodo. Y en este sector está lo que sería la ducha. Esta ducha tiene una mampara que nos permite tener una separación, sobre todo por el tema de la ducha, para que el agua caiga sobre el plafón que tiene este equipo. Muy, muy práctico, muy, muy cómodo, con una buena iluminación. La mampara separadora. Y acá tenemos un hermoso espejo. Pero este baño, más allá de ser muy amplio, es muy, pero muy cómodo. Sería una de las innovaciones que trae la 520. Antes estaba allí en el medio, ahora está aquí en la punta y ocupa todo el ancho de la casa. Bien, entonces saliendo del baño, que ya les comenté realmente lo que significa, vamos a encontrarnos, bueno, en primera instancia vamos a encontrarnos con lo que sería la cocina. La cocina tiene una heladera y tiene un espacio bien, bien grande. Bien, bien grande. Podemos acá mantener esta heladera o podemos pedir otro tipo de modelo. Realmente el espacio que hay en este lugar, incluso hasta se podría, yo diría, poner algún accesorio o algún estante como para un microondas, por ejemplo, en este sector. En este caso es simplemente la heladera, es una heladera con congeladores aparte, una heladera estándar. Y en la parte baja tenemos lo que es el tanque para el inodoro. En este lugar tenemos el tanque, esta es el agua que lleva el inodoro. Lo bueno es que esto puede ir bien cargado y no, primero, está casi, casi en el centro de la casa, pero además lo ideal es que el inodoro tiene el agua y puede ir bien descargado el tanque de 200 litros en la parte de atrás para alivianar un poco el peso de la casa. Así que en ese sentido es muy, muy práctico. Cocina con horno, acá tenemos una cocinita, dos hornallas, el horno realmente para aquellos que les gusta cocinar vienen en una casa de este estilo, muy, muy práctico. Un detalle que hasta ahora no lo estábamos teniendo es la parte de atrás de la cocina con un acero inoxidable para cuidar lo que es la fibra. Bien por esto, porque realmente es algo muy útil, muy necesario. Después tenemos la mesada, la mesada, como siempre DM nos hace la mesada en fibra, un pigmentado de tipo metalizado, muy, muy interesante. En este caso la bacha es una bacha de acero inoxidable puesta sobre la mesada, pero también está la posibilidad de que sea todo una sola pieza. Como interesante también, dentro de lo que es la cocina, tenemos esta canilla, la canilla que nos ayuda un poco a no tener que salpicar mucho y al mismo tiempo poder cargar botellas, porque este detalle es muy, muy importante. Fíjense que nos permiten. También monocomando frío caliente, una hermosa, pero muy hermosa ventana que podemos abrir y podemos tener una ventilación y un acceso al exterior muy, muy práctico. Esto ventila muy bien el lugar. Podemos cerrar aquí, mantener cerrado la cortina con el blackout para poder dejarla, para que tengamos un poquito más de oscuridad. Y aquí arriba nos encontramos con algo muy interesante, una alacena muy, pero muy grande. Esto alcanza y sobra realmente para poder llevar muchísimas cosas. Y está justamente sobre la cocina, que también eso hace de que sea práctico y cómodo. Esta es la parte superior, pero en la parte inferior tenemos también, aquí ven, algo que también es novedad dentro de lo que son las 520 de Aconcagua, que es un indicador de tanques, el tanque del baño y el tanque de los 200 litros del resto de la casa. El calefón lo tenemos aquí abajo, allá está el duchador que podíamos sacar por afuera. Y todo esto está todo debajo de la pileta y tenemos muy buen, muy buen espacio para almacenar acá abajo. Pero, pero, como si todo eso fuera poco, esta casa tiene del lado de enfrente a la cocina dos amplios espacios también para poder llevar más cosas. Si hay algo que no le falta a esta casa rodante es espacio para llevar. Realmente es enorme, realmente es enorme. Entonces tenemos estas dos bauleras que están enfrente de la cocina y aquí es donde nos vamos a encontrar con la cama. Y obviamente acá tenemos otra ventana más. Pero esta ventana está no solamente referida a esta cama, sino que aquí abajo lo que tenemos es la cama. Esta cama se desarma. Aconcagua, línea inclusiva DM Trailers. Acá tenemos lo que sería la mesa central. La mesa para dos, tres personas. Fíjense de que es algo bien amplio. Estoy muy tirado hacia atrás. La mesa va perfectamente bien. Y como pueden ver, la iluminación que tenemos en este lugar es muy, muy buena. Si nos faltaba lugar para guardar algo, tenemos en este sector un mueble más. Acá pueden ver un mueble más. Fíjense, yo estoy metiendo la mano acá. Es enorme. Un mueble en donde podemos, tiene un solo, en este caso tiene un solo estante. Yo tal vez le pondré un estantecito más o dejaría un espacio como para colgar. Pero para eso, además, tenemos un mueble más abajo. Aquí abajo también tenemos otro mueble muy similar al que está acá arriba. Realmente como guardarropa es enorme. Y como si todo esto no nos alcanzara, tenemos esto de acá. Esto de acá son otras guardaobjetos, pero realmente este guardaobjetos tiene este tamaño. O sea que acá perfectamente se puede llevar hasta una valija, incluso. Entonces es un muy buen lugar. Lo mismo tenemos acá abajo para guardar, por ejemplo, camisas o pantalones en donde necesitemos colgar y los podemos colgar así, derecho, porque tenemos un barral ahí arriba. Así que muy, muy interesante todo lo que es guardado. Más hacia atrás, me voy a sentar yo ahora, tenemos lo que es la cama. La cama también de un espesor bien ancho, el colchón. Es espuma de tipo náutica con unas terminaciones en tela en este color. La combinación fue marrón, pero bueno, obviamente eso es a elección. Tenemos estas separaciones del lado interior. Obviamente aquí se puede poner como opcional un televisor, que en este caso no lo tiene, pero se puede colocar. Ventana de un lado, ventana del otro, ventana trasero. Las tres ventanas son de abrir, similares a las que vimos en la cocina. Y además tenemos el aire acondicionado, que está puesto sobre una superficie que está traída un poquito más hacia adelante. ¿Qué nos permite esto? El aire acondicionado está puesto frontal a toda la casa. Esto hace de que toda la casa reciba el aire caliente o frío que esté emitiendo. Este es un frío o calor. No queda concentrado acá. Simplemente lo distribuye a toda la casa. Eso es algo muy, muy interesante y es lo que siempre pedimos cuando diseñan una casa rodante. Que por favor el aire se distribuya y que no quede solamente en un lugar porque después los demás ocupantes no reciben ese intercambio de clima. Y porque todavía nos falta lugar para guardar cosas, tenemos una alacena aquí y otra alacena en el lado frontal. Son exactamente iguales, grandes, cómodas. Se puede seguir poniendo cosas. Realmente los espacios para guardar objetos es enorme en esta casa. Debajo de la cama está el tanque de agua y la puerta para poder acceder desde el lado exterior a la baulera que está iluminada. Esta baulera es la baulera delantera. Fíjense, vamos a sacar acá, vamos a apoyar esto simplemente para que vean. La baulera en la parte baja y acá tenemos todo el sistema eléctrico. El sistema eléctrico, tanto el de los paneles solares, el convertidor de los paneles solares. Acá tenemos la térmica general. Tenemos dos switches para los 12 volts que están alimentados por las baterías. Acá tenemos la parte donde van las térmicas generales de la casa. Y esto que está acá es el sistema electrónico del freno eléctrico. Esto es lo que hay de un lado. Fíjense que todavía queda lugar para guardar cosas porque no sé si le queda lugar para guardar cosas a esta casa que realmente es un montón. Aquí nos vamos a encontrar con la otra baulera que también tenemos acá adentro. Tenemos los parlantes de la radio y las dos baterías de 100 amperes cada uno. Por lo tanto, tenemos en este momento 200 amperes de batería para darle tensión a toda la casa. Estas baterías, por más de que sea un buen banco de baterías, no sirven para alimentar el aire acondicionado de tipo split que tiene este equipo. Estos aire acondicionados tienen que ser sí o sí alimentados a través de la red eléctrica. Accesorios para vehículos recreativos Verset Bien, y ya dentro del vehículo vamos a ver cómo funciona de alguna forma esta nueva distribución en esta 520 de Aconcagua. Entonces, ahora estamos yendo por un camino realmente tranquilo, bien asfaltado. Vamos a tomar una serie de curvas y contracurvas para ver para ver qué tanto es lo que influye sobre nuestro vehículo. En este momento estamos en una camioneta cabina simple, una Toyota. Estoy tomando una curva pronunciada con cierta fuerza y no noto realmente muy muy estable, no noto de que haya variación o empuje demasiado sobre nuestro sobre nuestra parte trasera. Ahora vamos a circular por un camino que tiene algunos algunos vaivenes digamos dentro del camino no es bastante no es bastante liso para decirlo de alguna forma. Sentimos un golpe muy suave yo le diría que se mueve más la camioneta que la casa rodante realmente la fuerza que está haciendo el vehículo prácticamente la lleva la lleva muy suave muy poco lo que hay que apretar el acelerador para para poder tener un poco de reacción se nota realmente que la distribución sobre la misma es mucho mejor de lo que de lo que teníamos con con la otra que es bastante bastante más completa en el sentido de que es para mucha más gente ¿no es cierto? o sea las camas esas adicionales y todo eso se notan bastante en el peso acá hay un sector vamos a que tenemos algún desnivel a ver cómo se comporta nos estamos metiendo en un lugar como verán se mueve bastante esto el doble eje realmente la pone muy 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 estable el ancho de trocha nos permite unos giros pronunciados sin ningún problema es poco cabecera lo que nos permite a nosotros circular en caminos a veces complicados donde hay mucha piedra suelta el cabeceo cuando hay tanta piedra suelta hace de que el vehículo traccione menos porque empieza a buscar o a perder un poco la la tracción sobre el piso así que ahora los dejo con un poco más de imágenes de estas 520 a concagua bien entonces como vieron es una casa muy muy interesante para conocer obviamente lo van a poder hacer en Expo Rodantear del 27 al 29 de octubre Expo Rodantear van a poder ver esta casa y todos los modelos de esta firma concagua en un stand dentro de la exposición así que los esperamos a todos en el salón como siempre les digo muchísimas muchísimas gracias a todos los anunciantes que nos siguen dando la posibilidad de poder seguir con esta difusión y con todo esto que estamos haciendo para que se vea lo que es la industria nacional y como sigue creciendo como sigue ofreciendo nuevas alternativas a los rodanteros y a aquellos que se quieren sumar a esta gran actividad así que a todos muchísimas muchísimas gracias un agradecimiento especial gracias Javier por este obsequio y realmente a todos muchísimas muchísimas gracias y los espero en el próximo Autocampi TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!